hasta ahora sí y bien les tengo todavía pendiente su tarea espero que me den licencia hoy ya comenzar a mandarles algo para que estemos trabajando y le ganemos tiempo al tiempo bueno nuestro siguiente tema va a ser la integral de superficie pero para eso tenemos que hablar un poquito acerca de las superficies y no cualquier superficie sino una superficie parametrizada ¿por qué nosotros queremos eso? porque finalmente de lo que se trata es de calcular le dicen los físicos el flujo ¿verdad? ¿qué cantidad de materia está pasando a través de de cierta superficie por unidad de tiempo? más o menos esa va a ser como que la idea que vamos a querer rescatar pero nosotros vamos a a tener control de la superficie a través de una parametrización ¿por qué no de otra manera? bueno lo que nosotros estuvimos haciendo en la integral de línea y la la de trayectoria es que pues nosotros teníamos control o podíamos extender esta idea de la integral a través de la de la longitud de la curva y la longitud de la curva nosotros la calculábamos a partir de una parametrización o sea esta la necesidad tener la T el parámetro T que nos permite calcular la distancia entre dos puntos en la curva y que conozcamos la o vayamos recuperando la variación ya sea de la función la función escalar que está sobre la curva o sobre o a partir del campo o al que está que está que estamos atravesando cuando nos movemos por la curva este es posible porque nosotros tenemos esa parametrización entonces algo similar vamos a hacer nosotros para las superficies por ahí al inicio del curso lo habíamos platicado este como una extensión yo ya extendí la integral definida sobre un un objeto de una dimensión que en una variable era un parámetro ahora me gustaría extender la integral doble la integral triple pero ya no sobre regiones planas no solamente sobre R2 sino la parametrización me va a permitir llevar a R2 hacia este otros dominios ¿verdad? que van a ser las superficies y bueno es esa básicamente la idea ¿verdad? lo voy a voy a hacer un dibujito aquí para para representarlo vamos a poner aquí idea vamos a tener digamos si yo ya tengo una definición ya más o menos sé hablar de la integral doble sobre una región plana esa es una primera aproximación ¿verdad? nosotros teníamos ya aquí un dominio D y sobre de esto yo tenía una función que era el sombrerito que habíamos platicado alguna vez ¿no? entonces yo tengo aquí una función definida desde D hasta R y yo había podido definir sin problema la integral doble de la función F sobre el dominio D ¿vale? entonces si yo tengo una parametrización de una superficie yo ahora voy a pensar que tengo esto pensando que tengo una función escalar ¿verdad? definida sobre el dominio D si yo tengo ya más adelante una una superficie ¿cómo dibujamos una superficie? pues bueno tengo yo por ahí una superficie en el espacio a los topólogos les gusta mucho ponerle un agujerito a las superficies pero nosotros lo vamos a dejar así ahí está bueno ahí está mi idea de superficie ¿verdad? también tenemos que decir que así como se cumplían ciertas características para este dominio también deben de cumplirse ciertas características para la superficie sobre la que vamos a trabajar esta superficie va a ser para nosotros nuestro nuevo dominio le vamos a llamar S por superficie y encima de esto pues si vamos a estar definiendo a lo mejor alguna función escalar si yo quiero hacer la analogía de lo que estoy hablando ahorita pero con la particularidad de que si voy a tener una función ups creo que estoy moviendo la hoja si yo voy a tener una función definida sobre S hacia R por ejemplo haciendo esta analogía entonces recordemos que S va a ser un conjunto en R3 pero un conjunto muy particular entonces si yo estoy en R3 pues definitivamente debo tener una buena descripción de la S para que yo pueda yo pueda hacer la analogía si yo fíjense que inmediatamente si nosotros vemos que S está metido en R3 pues es muy fácil pensar que tengo una región a la que probablemente podría sacarle un volumen ¿no? si no nos dicen ninguna otra característica de lo que tenemos allí pues no tendríamos culpa en pensar que es una región tridimensional ¿sabes? pero entonces por eso es importante la parametrización la parametrización va a permitir hablar de este objeto de dos dimensiones que es la superficie metido en un objeto de tres en un espacio de tres dimensiones euclidianas ¿verdad? entonces yo voy a querer calcular voy a ver qué significa la integral doble sobre la superficie de la función F a esto voy este es mi objetivo definir esta integral o con mayor propiedad si yo tengo un campo vectorial que está atravesando la superficie que está definido en la región de la superficie entonces voy a querer saber qué cosa es la integral de ese campo sobre la S ¿sale? ese es mi objetivo ¿se entienden más o menos las ideas? sí solo que eso del campo bueno ya entiendes la la cuestión esta de de la superficie que está allí eso es lo que vamos a integrar pero ahí lo que vamos a hacer es como calcular el volumen de esa de ese digamos de ese objeto que está en esa dimensión ¿eso es correcto? quien tendría una una definición más o menos como de volumen sería esto este ¿sale? sí y la otra lo que usted decía que es un campo pero ya es una aplicación digamos a la física o alguna otra área exacto sí pues sí tiene sentido en el contexto matemático si pensamos que es pensémoslo como la densidad de flechitas que están atravesando cada unidad de superficie por respecto del tiempo por densidad querríamos decir ¿qué tan lleno está ajá ¿cómo decir? sí ¿qué tan sí qué tan lleno de flechitas este por decirlo de una manera muy muy coloquial ¿verdad? qué tan lleno de flechitas está una región de la superficie por unidad de tiempo bien gracias sí no de nada es más o menos como que la idea porque recuerdan ustedes que en el caso de dos de las curvas nosotros definimos dos cosas definimos si yo tenía mi espacio tridimensional en la curvita hablamos de la del área de la cinta del área del ¿cómo se llama esto? del área del listón ¿verdad? un listón que no tenía por qué ser del mismo ancho todo el tiempo y el ancho del listón lo daba la función que estaba definida sobre la curva una función escalar entonces la integral de esa función lo que me daba era el área del listoncito montado sobre la curva en este caso va a ser más o menos el análogo la integral doble porque yo voy a calcular si yo estoy montando alturas sobre una superficie pues sí de alguna forma voy a tener yo una gráfica aquí encima de esta superficie por decirlo de esa forma ¿no? y esta integral doble estaría calculando el volumen debajo de esa superficie por encima de esta superficie pero la superficie que yo voy a montar encima este bueno eso suena feo ¿verdad? montar encima suena como a pleonasmo la superficie que yo voy a montar sería como la gráfica de f sobre s y entonces la integral doble estaría calculando el volumen que está montado en s y que está debajo de la gráfica de la función f pero este definitivamente hacer esto el análogo a esto va a ser posible gracias a que a partir de una región plana o rectangular en r2 yo tengo una función que me parametriza esta superficie o sea que si yo genero aquí una cuadrícula en el plano en r2 pues voy a tener una cuadrícula digamos imaginen ustedes una sábana que se puede estirar que está cuadriculada y que pues de cualquier manera ustedes la estiran pues van a ver una especie de terreno escarpado cuadriculado y esa es la superficie parametrizada sobre la que yo voy a poder montar una función y voy a poder calcular el volumen me explico más o menos si por acuerdo gracias ok muy bien y bueno la otra integral pues también como voy a tener este como voy a tener si dice muy bien como voy a tener control sobre esta superficie como voy a saber que están que hay cierta cantidad de vectorcitos atravesando la superficie en cierto momento pues porque también voy a tener una cuadrícula una cuadrícula es un decir verdad es una superficie a la que le he pintado calles y avenidas y este y a partir de eso es que yo voy a poder hablar del incluso del área no de cada una de las de las regiones cuadriculares entonces esa va a ser la idea esa va a ser la idea de la extensión por eso me interesan de entrada las superficies parametrizadas entonces es el primer punto verdad pero bueno vamos a antes de de dar la definición de superficie parametrizada permítanme hablar de algunos ejemplos que probablemente conocen entonces esto puede parecerles raro o a la gente que es muy informal este no le gusta pero déjenme hacerlo de esa manera de finalmente las propuestas que uno hace en los cursos es más bien hacia la visión del material uno por supuesto no es dueño del material verdad pero si de la visión si de la comprensión de lo que uno lo que uno quiere este compartir a sus estudiantes verdad entonces vamos a poner aquí ejemplos de superficies parametrizadas para mí me encanta hacer esto en estos dibujitos parametrizadas el ejemplo más sencillo que ustedes conocen definitivamente conocen no sé si sea el más sencillo que conozcamos es el plano un plano en el espacio ¿se acuerdan de la ecuación vectorial del plano en el espacio? era esa que sea A X menos X cero más B Y menos Y cero algo así ok exacto era nuestra ecuación cartesiana ¿verdad? ahí está que se puede sí que puede verse como como resultado de una ecuación vectorial ¿verdad? si establece una relación vectorial esta ecuación ¿qué significaba esta ecuación que nos acaba de recordar Arturo? bueno yo tenía un en mi espacio tridimensional a ver si cabe por acá yo espero que sí tengo X Y Z si ustedes observan esto esto es un producto punto recordarán ustedes que la deducción de la ecuación de un plano era el vector normal a la superficie multiplicado por algún vector que se podía vamos a llamarle Q que estaba sobre el plano y que dado que estos eran perpendiculares su producto punto era cero ¿vale? entonces por allí no precisamente con X menos X sino hay que involucrar también a este a este valor ¿verdad? bueno déjenme ponerlo más propiamente así creo que así lo van a recordar mejor el vector Q que es del X Y Z menos algún vector de posición y esto era cero ándale así está más bonito ¿se acuerdan de estas relaciones? nosotros decíamos que teníamos un plano aquí dibujo mi plano en tres dimensiones estoy dibujando una región nada más yo tenía un vector de posición que era que me decía qué tanto se aleja mi plano del origen por decirlo de alguna forma esto es lo que yo llamo P por ahí teníamos otro vector Q que señalaba cualquier punto vector de posición en el plano Q era el X y Z y la resta definitivamente es este vector que tenemos aquí que si nosotros lo representamos es Q menos P es un vector sobre el plano y entonces ese vector sobre el plano iba a ser perpendicular a un vector que yo tenía por aquí que le llamábamos el vector normal y que era digamos quien nos indicaba cuál era la inclinación del plano en el espacio lo que sabíamos es que cualquier vector que nosotros pudiéramos dibujar sobre este plano Pi era perpendicular al vector normal o sea la idea era que yo tenía mi plano tenía un vector que lo este digamos si fuese un yo siempre digo a mis estudiantes si fuese un plano de madera obviando el hecho de que la madera tiene un ancho verdad y un palo de escoba está clavado al plano y de manera perpendicular pues ese palito de escoba es el que me está diciendo hacia cuál es la inclinación de ese plano en el espacio verdad es una analogía de la de la inclinación de una recta en el plano el vector normal es la inclinación del plano al espacio y entonces la ecuación que nos acaba de recordar Arturo era producto de este producto punto ¿vale? entonces y por supuesto el vector normal que era uno de los resultados interesantes eran los coeficientes ABC de esta ecuación esta ecuación que tenemos aquí esta ecuación cartesiana esto de hecho era la ecuación cartesiana generada a partir de de este estas este propiedades ¿verdad? la D finalmente era el el daño colateral que uno sufría al multiplicar A por X0 B por X0 C por Z0 y el producto punto de otros parámetros o sea este bueno no sé si debo describir aquí 0 no está bien si así o sea este dependía del P ¿verdad? del AX0 BY0 CZ0 debe ser D ¿vale? pero bueno esa era la la ecuación de de nuestro plano este vector normal era el producto cruz de dos vectores en el plano que me daban como que me generaban al plano porque al ser un objeto de dos dimensiones yo tenía el el producto cruz de de dos vectores ¿verdad? entonces me interesan de momento esos dos vectores antes de tener un vector normal porque eso me generaba la ecuación vectorial del plano entonces vamos a escribirla aquí a ver si cabe bueno ya me metió ruido esto ahorita hacemos algún ejemplo para recordar este detalle porque no sé si debo escribir como 0 creo que no ¿verdad? creo que sí está bien escrito la D por ahí en la ecuación del plano yo no sé por qué le suceden a uno esas cosas son como detalles que cuando uno estudió fueron a lo mejor no los estudió uno bien o no sé son como las tablas del 7 o del 8 en la primaria uno nunca se acuerda del 7 por 8 o del 8 por 9 bueno yo recuerdo que era 0 era 0 ¿verdad? sí sí exacto porque la D sí es cierto sí tienes todísima la razón sí porque la D es AX0 BX Y0 CZ0 sí verdad había otra ecuación que era la esa de AX más BY más CZ más D igual a 0 entonces ya esto más D pues ya se pasa como para el otro lado exacto tienes toda la razón muy bien ya decía yo que algo se me está escapando sí la D es el producto punto del vector normal con P este es nuestro coeficiente D ¿verdad? sí muchas gracias Arturo muy bien entonces ya corregido eso el vector normal era producto cruz de cualesquiera dos vectores no colineales en el plano entonces la ecuación vectorial del plano la podíamos poner como XYZ el punto Q el vector Q de posición desde el origen hasta un punto en el plano iba a ser nuestro vector de posición no sé llamémosle P1 P2 P3 pensando que este es mi vector de posición más un parámetro que multiplica un vector uno de dirección que nos dice quiénes son las calles y otro vector S que nos dice quiénes son las avenidas aquí vamos a tener no sé cómo ponerlo ABC y MNQ déjenme llamar así sus coeficientes entonces cualquier cualquier punto en el plano iba a ser el resultado de esta suma vectorial que tenía mucho sentido ¿verdad? nosotros teníamos nuestro plano en el espacio entonces para ir desde el origen hacia el plano nosotros nos movíamos en el vector P vector de posición por eso este vector no está dilatado no tenemos ningún ningún este este es mi origen de coordenadas ¿verdad? no tenemos ningún coeficiente para el P el vector T nos decía cuántas saben cómo estirábamos esta dirección y el vector B2 nos decía cómo estirábamos esta otra o sea en otras palabras lo que hacíamos era que teníamos quien nos decía cuál era el tamaño de las avenidas y cuál era el tamaño de las calles en el plano y eso es lo que nosotros entendíamos como B1 y B2 y el estiramiento T y S nos dice bueno camínate 3 3B1 más 5B2 lo que nos hace es generar una cuadrícula en términos de estos dos vectores por eso les hablaba de las cuadrículas ¿verdad? entonces ya me estoy saliendo ahí del dibujo del plano pero ustedes saben que es infinito así que no hay problema este entonces si yo ponía por decir algo este vector este punto en el plano este punto en el plano en la cuadrícula del plano tiene coordenadas 2,1 si pensamos por ejemplo en un cambio de base y todo eso ¿no? este que vemos en álgebra lineal el punto 2,1 porque entonces es resultado de tomar dos calles y tres avenidas entonces cuando hacemos la suma de estos vectores lo que obtenemos es un punto en el plano ¿se acuerdan de eso? Sí ¿sí? ¿sí? y bueno el vector normal del que nos estaba hablando Arturo es precisamente bueno a lo mejor las notas ya no se ve bien lo vamos a poner de verde el vector normal es precisamente B1 cruz B2 y por supuesto nuestra orientación del plano también tenía que ver con la regla de la mano derecha si tomábamos B1 cruz B2 o B2 cruz B1 ¿no? bueno todas esas cosas que de alguna forma revisamos en cálculo en cálculo 3 ¿verdad? muy bien entonces retomo este ejemplo precisamente porque va a representar nuestro ejemplo más sencillo de parametrización de una superficie yo en geometría analítica o en cálculo 3 hablaba de este de este plano como una un objeto en sí mismo pero ahora me va a interesar en tanto que es el resultado es la imagen de una función que le voy a llamar la parametrización entonces ¿cómo es la la parametrización de este de este plano? déjenme ver si puedo si puedo hacer la copia de esto así nada más me voy a una página adicional que maravilla si pude son de esas cosas que uno que uno aprecia del trabajo ¿verdad? desde que descubrí que podía hacer esto ya es mi juguetote bueno esto es demasiado cómodo estar haciendo cada rato todo sí exactamente es este es maravilloso ¿verdad? y es que de hecho ahorita que ahorita que lo menciono como yo parametrización siempre quise poder hacer esto durante los cursos incluso por ahí en algunos seminarios ya algunos profesores tenían algunas plumas que en las que uno escribía en una hoja cuadriculada no sé si funcionaban por bluetooth o alguna cosa de ese estilo y este ya generaban las notas y entonces generaban HOPDF entonces uno maravillado porque podía dedicarse a discutir ahí con el ponente lo que estaba lo que nos estaba explicando lo que estaba exponiendo y por otro lado ya no te preocupabas de las notas porque te las mandaba en PDF el profe entonces era una maravilla ¿no? era ese aparatito maravilloso que habían traído de Canadá hace unos ahorita le estoy hablando de hace 2011 más o menos 2000 no 2010 más o menos era una maravilla ¿verdad? ahorita ya está muy muy este ya todo está una tablita que se conectaba por USB a la compu y luego de ahí al cañón y había una pluma que usaba pilas y esa se si se hacía todo y tenía una una plantilla ahí en la tabla tenía cuadraditos así como dice y este claro la pila había que recargarla pero pero si hiciera una y ahorita ya con los del que estoy usando yo supongo que son del iPad ¿no? la potencia es una maravilla también sí son cosas maravillosas bueno es una tabletita de esas de dibujo pero este pero sí sí está bueno a uno que le ha tocado ver bueno seguramente a ustedes también les tocó ver el el cambio ¿verdad? la tecnología entonces se aprecia mucho no soy muy feliz incluso en mis clases este presenciales me la llevo y ya proyecto en una tele en el otro trabajo y este es una maravilla aparte hasta los chavos dicen que no les duele el cuello porque están así ¿no? hacia arriba pero bueno en fin lapsos brutos ¿verdad? este todo esto es mientras hacemos el dibujito vean lo que está pasando en una parametrización de un plano es lo siguiente ustedes tienen una coordenada lo que están haciendo con tomar T y S es que toman esas coordenadas y este y estas coordenadas las representan en el plano o sea a través de esta de esta de esta ecuación ustedes pueden esto es una función parametrización porque lo que están obteniendo son valores X y Z perdón X y Z de este de este plano de este espacio tridimensional y provienen de parejas de coordenadas de aquí ¿no? entonces si aquí ustedes tuviesen por ejemplo el el 5,8 están en un plano cartesiano es una copia de R2 el dominio de este de esta ecuación pues es todo el plano R2 entonces ustedes mandan esa pareja a un a algo así como aquí ¿no? si gustan retomo el ejemplo de ese mismo ejemplo a ver si pero no están dibujando mucho ya me gustó ¿verdad? 2,1 entonces este a ver déjenme ver cómo le hacemos bueno pero si si me explico ¿no? si si se entiende lo que quiero dar lo que quiero decir sí ok entonces déjenme me llevo esta copia aquí ahí está así está más bonito ¿verdad? ahí está el punto 2,1 ese 2,1 nosotros lo interpretamos en esta imagen normalmente las interpretaciones que hacemos de puntos en una imagen es porque tienen que ver con una parametrización recordarán ustedes el este el cambio de coordenadas polares también es una parametrización de una superficie ¿verdad? el este si es una parametrización de un plano de R2 este a R2 a ver permita un momento que encerré mi gato listo entonces eso es lo que estamos haciendo ¿verdad? nosotros mandamos voy a ver si lo puedo escribir aquí ST en una región en R2 lo estamos mandando a voy a escribir este lado necesito más espacio ST lo estoy mandando a ¿cómo lo ponemos? en la mejor vertical ST ustedes lo mandan a tres dimensiones P1 más TA más SM P2 más TB más SN P3 más TC más SQ ahí está entonces esta es la parametrización si ustedes hablan de esta parametrización seguramente vamos a hablar de una una función phi mayúscula así es como lo menciona Marzen de una región omega del plano R2 a R3 y entonces lo que nosotros vamos a llamar los parámetros son los puntos ST en en omega y lo que nosotros conocemos como superficie pues definitivamente es la omega de ST perdón puse los parámetros al revés ¿verdad? no importa este en mi ejemplo no importa ya en la superficie si va a importar ah no está bien TS aquí es donde lo escribí mal TS ¿si me siguen chicos? sí TS o ST ya depende de ustedes como los nombren ahí está y entonces ya es muy distinto decir que ustedes tienen la imagen de gama una superficie ¿verdad? a tener una región así en general en R3 ¿sale? ¿vale? una pregunta por sí ahí el simbolito que está es una omega después de la F mayúscula que está F es omega ¿verdad? sí sí perdón no lo ahí está ¿sale? muy bien entonces déjenme recuperar rapidísimo la definición bueno mientras damos un minutito en lo que escriben ¿vale? si están tomando nota sí gracias ¿queda claro para todos cuál es la idea? ahorita ponemos más ejemplos ahí nada más en la parte de donde bueno estaba haciendo la parametrización ahí en el determinante que tiene t-s este ah no ya está bien si es que la había puesto yo como s-t también pero ya ya vi que lo observó hace rato y es desaparece t-s a la función fin mayúscula ya sí gracias exacto sí de nada ya 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 ok muy bien muchas gracias sí entonces vean el déjenme les mando la captura no lo iba a hacer pero ya estoy aquí ese es de los ejemplos más sencillos verdad cualquier gráfica en una cualquier gráfica en tres dimensiones para la que podamos proporcionar una una ecuación de este estilo vamos a decir que está parametrizada ¿verdad? encuentro la página piensen ustedes entonces cómo cómo podemos parametrizar una un paraboloide por ejemplo paraboloide es la gráfica de una función ¿no? gráfica de una función de dos variables ahí está el meollo del asunto ¿cómo podemos cómo podemos parametrizarla? bien voy a poner la la definición se deja aquí está aquí está aquí está muy bien creo que incluso cabe aquí y va muy bien la definición les dice lo siguiente una superficie parametrizada o la parametrización de una superficie fíjense que este juego es muy común en matemáticas muchas veces relacionamos hablamos de una definición a través de un objeto y en en los mejores de los casos a través de la relación si yo hablo de una superficie parametrizada estoy hablando del objeto de la imagen ¿verdad? o sea de la imagen de la parametrización porque la parametrización hace alusión a la función de dos variables que tiene dominio en dos variables y que va a tres variables ¿vale? entonces muchas veces se confunden o se habla de las dos cosas como lo mismo la función o la parametrización o bien la superficie digamos de manera formal no está muy bien hecho pero en la práctica corresponde a la necesidad que nosotros tenemos de hablar de la misma cosa ¿verdad? entonces si en algún momento hablamos de la superficie o de la parametrización muchas veces estamos haciendo alusión a lo mismo ¿vale? aunque hablando de manera formal no son lo mismo ¿verdad? entonces la parametrización de una superficie es una función este phi definida en un dominio de R2 y que va a R3 toma su imagen en R3 D es algún dominio de R2 ¿cómo debe de ser este dominio? hay que preguntarse en las definiciones bueno si nosotros queremos que la que la imagen sea una superficie como corresponde a la idea que nosotros tenemos de una de una superficie bonita que no tenga huecos que no esté rota ¿verdad? que no se retuerza y se intersecte con sí misma porque pues bien puede darse el caso también entonces nosotros debamos pedir por ejemplo que D sea conexo puede ser una región conexa que D sea cerrada si ustedes quieren que no se que no haya sorpresas en la en la en la superficie este de cerrada todas estas son son opciones que ya vamos a ir agregando ¿verdad? de este una región cerrada en el plano porque eso evita por ejemplo que nosotros pongamos un un paraboloide por decirlo de alguna manera por decir un ejemplo un paraboloide definido en un en un disco y que el paraboloide sea infinito y que tenga un comportamiento asintótico en la orilla del disco ¿verdad? o sea todas esas broncas que teníamos con las curvas ahora lo extendemos al al dominio de las superficies y va a tener sentido este la gran mayoría de las cosas también que D sea cerrada con eso garantizamos que este no tengamos esas sorpresas phi por ejemplo podría ser continua ¿sale? o mayor aún que esto si lo menciona ahí la definición phi de clase c1 ¿sale? que la primera derivada sea continua también las primeras derivadas parciales porque ahora ya estamos en el dominio de las funciones de varias variables ¿no? entonces la superficie s correspondiente a la función phi es su imagen como bien decíamos y podemos escribir que phi de u y de b aquí están usando los parámetros u y b en vez de t y s como yo lo puse x es función de dos variables y es función de dos variables z función de dos variables cuando uno observa estos objetos por primera vez es importante destacar estos detalles porque eso nos permite entender mejor las cosas vean yo estoy poniendo tres funciones cada una de las funciones genera una coordenada y cada una de esas de esas funciones que generan coordenadas dependen de las dos variables en general va a ser así aquí yo estoy hablando de una función lineal porque por supuesto me genera es la manera de generar un plano a través de una parametrización pero ustedes pueden tener aquí una cualquier función mientras sea clase c1 una función que ustedes quieran ¿verdad? ¿qué pasa con las funciones que no son de clase c1? bueno pues el lo que va a suceder en esos casos es que para que yo pueda llevar fíjense como lo digo respetar la idea de que el plano o una región en el plano se lleva se estira adecuadamente de manera bonita a una superficie en tres dimensiones pues es porque la función parametrización me lo permitió es decir dos puntos que estaban juntos en el dominio pues a lo mejor terminan más o menos juntos en la imagen conectados por una por una línea así es que estaban conectados por una línea también en el plano este y todo sucede de manera bonita ¿no? o sea que no hay un desfase digamos en la imagen en los puntos no se rompe la superficie no quedan pedacitos allá en la imagen entonces eso lo evitamos teniendo una función de clase C1 ¿sale? que existen esas otras funciones por supuesto que sí que podemos definir la integral sobre esas otras partes bueno también es probable siempre y cuando podamos definir qué cosa es el área encima de esa superficie y este y eso va a ser posible siempre y cuando la función sea discontinua la parametrización sea discontinua salvo en un conjunto de medida cero o de contenido cero cualquier cosa que signifique el contenido de una superficie ¿verdad? a través de una parametrización bueno todas esas precisiones se pueden hacer pero bueno nosotros vamos a el objetivo de nuestro curso es revisar los temas de la manera en la que más o menos lo estamos haciendo entonces es bueno mencionarlo pero todos esos precisiones que puede tener el concepto de superficie pues ya son un poquito más especializadas ¿verdad? o las juzgamos más especializadas si ustedes quieren trabajar ese tipo de temas vale mucho la pena que se tomen un curso de geometría diferencial por ejemplo y más adelante de topología diferencial ¿sale? que ahí es donde ya empiezan a ver ese tipo de cosas ¿sale? pero bueno ya me estoy perdiendo la textura como dice la raza tengo una superficie es una función de este estilo ¿sale? y ojalá el santísimo científico nos ampare y la función sea una función de clase la parametrización ¿sale? entonces bueno vamos a poner otros ejemplos ejemplo 2 de una superficie parametrizada y vamos a aprovechar que tenemos GeoGebra y podemos hacer dibujitos bonitos y yo creo que con lo que tenemos que ver hoy también es la noción de plano tangente por eso me importa ahorita la definición de plano y mencionar las cosas que mencionamos que ya más o menos conocen la idea también pero me gustaría destacar cómo se construye un plano tangente a partir de la parametrización o qué significa que la que se construya dar la ecuación de un plano tangente respetando la parametrización de la superficie ¿no? eso sería lo nuevo muy bien déjenme ver me estoy peleando con GeoGebra aquí está muy bien entonces compartimos GeoGebra bueno por ejemplo un 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 paraboloide si pedimos un paraboloide circular pues tenemos esa ecuación si queremos un paraboloide elíptico hay que cambiar no sé un poquito una de las coordenadas o tener coordenadas distintas ¿verdad? vamos a poner aquí un un dos y la tercera parte ahí está entonces tengo ahí el ejemplo de un paraboloide elíptico ¿sale? a mí me gustaría mucho ver a este a este paraboloide elíptico como una superficie parametrizada no sé si puedo hacer una cuadrícula aquí pero imagínense a este paraboloide cuadriculado ¿verdad? respetando una cuadrícula que a lo mejor pusimos en el plano entonces déjenme llevarme el ejemplo a a la pizarra ya me pescaron la idea ¿verdad? ¿cómo se puede ver como una superficie parametrizada o cómo generar una función de dos variables a un espacio tridimensional que me dé como imagen ese paraboloide elíptico? ¿alguien lo visualiza ya? ¿pueden ver ya la pizarra? sí una pregunta en este caso la cuadrícula estamos está formada por los círculos y por parábolas ¿no? serán como las intersecciones exactamente digamos si yo puedo formar hablar del esqueleto de esta figura sí exacto exacto esa sería la cuadrícula de la superficie pero déjenme ver creo que la reguilla al ponerlo de color rojo bueno a ver si más o menos alcanzan a visualizarlo yo quisiera ver una cuadrícula más o menos así vista por las secciones y las curvas de nivel de alguna forma bueno no sé si vayan a hacer las curvas de nivel ahorita ahorita lo vemos pero sí tienen que haber por aquí algunas otras para que podamos tener cuadrículas ¿verdad? entonces habría que analizarlo como es pero yo lo que quiero hacer es ver a esa superficie como la imagen de una función o sea si puedo ver el plano en el que está aquí abajo desde abajo perdón desde arriba si puedo ver este plano desde arriba ustedes recordarán que la imagen de una función es precisamente la junto con los parámetros xy es precisamente la gráfica ¿qué cosa era la gráfica de esta f? porque esa es la f ¿verdad? f de xy es 2x cuadrada más 6y cuadrada esto lo que me está dando es las alturas que voy a montar sobre cada coordenada xy del plano entonces la gráfica de la función f es la los puntos xy 2x cuadrada más 6y cuadrada o sea 2xy f de xy y esta es la función ¿verdad? entonces si a mí se me ocurriera tomar al plano como el lugar donde estoy tomando los parámetros por supuesto de nueva cuenta todo el plano sería mi región omega o mi región d como lo estoy llamando aquí y la parametrización sería entonces una función que me lleve a esta pareja de coordenadas a estos puntos y aquí la gráfica es la que me permite hablar de esa parametrización ¿se dan cuenta? entonces una propuesta para phi podría ser esa precisamente phi va de omega que es todo r2 o si quiero una porción de esa superficie pues simplemente la delimito por acá si yo tomo un rectángulo por ejemplo entonces aquí voy a tener este la superficie quizás se va a ver así como si hubieran bueno a mí se me figura uno de esos este uno de esos chiles que dicen que en los que servían el tequila o el pulque en las en las cantinas de otros años en los 1900 y cacho este es un es un chile no es el chile ancho como los bulles ¿no? sí son bulles son como también usaban jícaras de los cocos pero también hay otros que son bulles que son para guardar agua usan mucho eso en el campo exacto los allá en mi tierra le dicen pumpos a los como las jícaras que las cortan bueno yo les mencionaba el ejemplo de los chiles porque hace poco vi que que este que no no te servían el tequila en un vaso ¿no? sino en un en un cortaban un pedacito del chile de relleno y ahí te lo servían y ahí viene el dicho de andar a medios chiles ¿verdad? eso no me lo sabía sí es muy bonita la la no sé que tan cierto sea ¿verdad? no sé ni dónde lo leí pero pero bueno que por ahí viene el dicho sale pero este regresando a los paraboloides hiperbólicos digo este elípticos entonces lo que estamos haciendo es tomar una pareja de coordenadas x y esos son mis parámetros funcionan como parámetros bien puedo ponerles el nombre t y s y esto lo estoy mandando a x y y y 2x cuadrada más 6y cuadrada sale es una funciona como una parametrización y les menciono este ejemplo porque de hecho cualquier gráfica ustedes la pueden ver como la parametrización bueno la función que les permite generar la gráfica les proporciona de hecho una parametrización de la superficie entonces pues la 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 mención la hacemos por eso porque recupera podemos recuperar casi cualquier gráfica de una función este verla como la parametrización de una superficie y de hecho este ejemplo es muy representativo porque cuando nosotros calculamos que es a lo que vamos y por eso pongo el ejemplo bueno déjenme escribir antes en general la gráfica de cualquier función de una función por supuesto de clase c1 ¿no? gráfica de una función f de omega en r2 a r este puede usarse como parametrización ¿verdad? escrito adecuadamente escrito de esta manera y bueno les pongo el ejemplo porque aquí es un poco más sencillo visualizar qué cosas serían las derivadas parciales cuando nosotros calculamos las derivadas parciales de una función las visualizamos en la gráfica y hacemos cortes en la dirección de x y de y y adivinen qué x y y son los parámetros que nos permitieron parametrizar la superficie o sea en otras palabras lo voy a lo voy a poner en una hoja adicional el plano tangente voy a tomar voy a tomar de nuevo el dibujito déjenme ver dónde está es que es difícil jalarlo de acá no ahí está muy bien entonces yo tengo esta esta gráfica la gráfica de una de una función de estas dos variables sobre todo por eso son bonitas las cuádricas en en geometría analítica porque nos permiten son el lugar en el que nos permiten trabajar con muchos ejemplos y como ya tenemos ciertas habilidades con con las cónicas en dos dimensiones pues entonces es didáctico trabajar con eso ¿verdad? por eso les gusta a los maestros en fin cuando nosotros calculamos derivadas parciales ¿en qué consisten las derivadas parciales? consisten en que yo me fijo en un corte incluso la definición misma a través del límite yo tengo un corte aquí de bueno no sé si alcanzan a ver el color si se ve ¿cuál es? si, si se ve el del plano que va a ser ¿no? ajá si más o menos no lo pongo en rojo nada más déjenme que reaccione esto ¿qué pasó? bueno ahí está a ver si con rojo se ve un poquito mejor es que algo le pasó a mi a mi compu que no quiere reaccionar ¿sí me escuchan? ¿sí verdad? sí sí es que creo déjenme corregir esto es lunes ¿verdad? los lunes siempre le pasan esas cosas es que hoy tocaba descanso por eso hay casi todo el mundo descansó ahora sí también estamos trabajando sí la mayoría parecíamos alma en pena en el transporte sí sí ya iba a giro no están ni los chamacos ni los papás ni nadie bueno pero este siempre recibimos recompensa por ese trabajo adicional yo también en la en la facultad siempre está siempre estuve a veces tenía clases en domingo y nos tocaba brincarnos ahí la cerca de la la reja de tienda UNAM o este o nos prestaban los profes las llaves de sus cubículos de hecho por eso yo me quedé con guardándole mucho cariño a mis maestros porque nos tenían esa confianza en algún momento tuve este permiso de un profesor del departamento y de uno del instituto y en los de los dos tenía yo llave entonces estaba todo a dar porque pues me podía encerrar a estudiar ahí esos lados ellos saben quiénes son si en algún momento nos escuchan estoy como mandando saludos como en los programas de televisión bueno el punto aquí es que cuando hacemos un corte por ejemplo no sé si este sea el eje x y este sea el eje y si yo hago un corte aquí teniendo una constante x constante entonces la la variable va a ser la y ¿verdad? entonces cuando calculo mi recta tangente en algún punto entonces este la pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial ¿sale? entonces vamos a ponerle my que es igual a la derivada parcial de f respecto de x en algún punto en específico ¿no? un x cero dado de antemano y y cero cuando defino la y la y ya es un número fijo entonces la pendiente está dada a partir de un punto que corresponde aquí al suelo que corresponde a la y ni siquiera yo lo veo ¿verdad? acá este es el x cero y cero pero se supone que el x cero está fijo de antemano entonces por eso hablamos de la derivada parcial perdón respecto de y ¿sale? pero mi punto es este que ustedes quieren si ustedes quieren hablar de esta de esta pendiente pues entonces este cuando no definen ustedes un punto en específico pues ustedes pueden hablar de este vector pueden decir cómo va variando este vector y si ustedes fijan otra otro corte en la otra dirección es bien importante entender esto por eso me estoy dando el tiempo a a este dibujarlo si ustedes ponen el corte en la otra dirección pues desde luego van a tener otra curva y a lo mejor aquí está otro punto y van a hacer lo mismo o sea la bueno la derivada parcial no es propiamente el vector ¿verdad? o sea el vector este del que estoy hablando es un vector con coordenadas este pues algún parámetro x no perdón ahí estaría con coordenadas en este plano sería a ver ya me hice bolas yo solito bueno vamos a utilizar la parcial ¿sale? ahorita les doy la definición como tal para no complicar la cosa sí vamos a poder generar este vector en que podemos representar dentro del plano dentro del corte la sección y entonces calculamos el valor de esta pendiente mi punto aquí es el siguiente que observen ustedes que es la y la dirección de la y la que les permite hacer todo esto o sea si se van al plano ustedes están hablando de esta dirección ¿sale? lo mismo va a pasar aquí aquí si tuvieran otro el vector un vector tangente por supuesto a la superficie que está dentro de este plano que va a bastar con que sea el vector tangente a la curva que es la sección correspondiente al corte ¿sí me explico? entonces en ese sentido aquí también vamos a hablar de la pendiente en x que va a estar dada a partir de la parcial de f respecto de x ¿no? evaluada también en algún otro punto x asterisco y asterisco ¿sale? entonces ¿cómo genero yo ese si hablamos de los de los planos o sea ¿a qué me refiero con ese vector tangente? me refiero a lo siguiente si ustedes tienen aquí uno de esos cortes que ya realizaron en la dirección de x o de y ustedes van a tener su curva por supuesto y al tener esta curva ustedes calculan la pendiente que es un valor numérico pero ese valor numérico si ustedes le ponen su representación vectorial o sea la derivada parcial respecto de la variable x y es esta altura ya evaluada ¿verdad? y aquí ustedes pueden ponerle el valor x correspondiente de manera que este vector pueda ser unitario por ejemplo ¿no? la idea la idea de la pendiente es así entonces esto yo lo puedo incluir que es lo que quería hacer aquí ¿verdad? pero ya no lo hice en cada plano ustedes tienen la dirección del tienen un valor fijo por ejemplo tienen ustedes la variable a la que corresponde este plano y digamos y entonces tienen la derivada parcial respecto de este y en el punto x0 y0 bueno aquí sí es 0 no lo quise poner para anotar como variable y es de nueva cuenta un vector entonces este vector si ustedes lo ven en el plano pues esto no les interesa sus coordenadas son y con la altura que es la parcial pero si le agregan esta coordenada porque es el punto a partir del cual están ustedes calculando todo entonces esto se convierte en un vector en el espacio y este vector en el espacio va a ser nuestro vector tangente en la dirección del parámetro x y dicho de otra manera este que está aquí es el vector tangente a la superficie en la dirección de y y este es el vector tangente en la dirección de este x por supuesto si hago coincidir estos dos o sea que yo haya elegido un punto que está tanto en un plano como en el otro entonces en cada uno de los puntos puedo calcular vamos a poner el ejemplo aquí si yo pongo aquí esto probablemente tengo aquí un vector tangente en la dirección de y y tengo otro vector tangente en la dirección de x si se entiende la idea si si pero el punto importante es ese y lo voy a escribir aquí a la derecha los vectores tangentes a la superficie en un punto x y lo voy a dejar espacio porque le quiero poner un 0 x y z dado en un punto x de la superficie dependen de la parametrización de la superficie y por eso queremos que nuestra parametrización sea clase c1 también porque entonces estas derivadas parciales yo las voy a poder calcular y van a ser continuas entonces ese es el meollo del asunto si ustedes dan un punto en la superficie y ese punto ese punto por supuesto corresponde a a una pareja de coordenadas x 0 y 0 o si hablamos de los parámetros de hace rato depende de t 0 s 0 ustedes eligen un punto aquí y entonces a través de la parametrización phi se van a un punto en la superficie y en un punto en la superficie ustedes van a considerar las direcciones que corresponden a t y que corresponden a s porque esos son los que generan la cuadrícula y cuando calculan las derivadas parciales ustedes están generando los vectores tangente pero los vectores tangente van a ir en la dirección que les diga t y s no en las direcciones de las coordenadas ¿sí me explico? o sea sí sí no no ok pues entonces los parámetros estos t y s van a depender de la x y la y en el caso del plano que estemos nosotros visualizando al revés bueno seguramente fue lo que quisiste decir ¿verdad? a ver entonces ah ya ya x y y bueno damos un punto x y y x y z ajá x y z perdón y esto porque está en la red 3 y eso es lo que va a depender de los parámetros s y t exacto o sea nosotros estamos acostumbrados bueno este podría no ser un buen ejemplo en el siguiente sentido yo estoy expresando la superficie a través de x y entonces si yo hago los cortes respecto de x y de y puedo tener las derivadas parciales en los cortes ¿verdad? o sea los vectores tangentes están precisamente dentro de dentro de los planos ¿por qué? porque estoy hablando de que la superficie está parametrizada respecto de las x y la y ahora pero el detalle es que en este ejemplo coincidieron tanto la la x y la y como los parámetros que me permiten parametrizar a la superficie en general si los parámetros no coinciden con la x y la y como lo sería en este plano en realidad los vectores tangentes estarían en la dirección de s y de t que son los parámetros o sea el punto es ese los vectores tangentes a una superficie van a estar en la dirección que marque la cuadrícula generada por los parámetros s y t y es que también estaba viendo la ecuación que ponía ahí del paraboloide es que es de la forma z igual a x cuadrada más y bueno entonces x cuadrada más y cuadrada más y cuadrada igual a z o sea depende de z ¿no? o sea como que la tercera entrada está puesta en términos de x y y exacto lo interesante aquí sería ver un ejemplo en donde no se tengan esas parciales ¿verdad? ahorita vamos a ahorita lo vamos a construir ok si los vectores tangente tangentes a la superficie están en la dirección de la cuadrícula las direcciones bueno los demás si me han pescado la idea la cuadrícula la superficie genera la 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 creo que en la videollamada ya somos nada más tres tristes tigres pero pero si me escuchan ¿verdad? si me van siguiendo si profe vamos sale entonces miren mi punto es el siguiente los vectores tangente aquí como tenemos los la la son nuestros parámetros pues entonces ya este los vectores tangentes van a van a requerir de las derivadas parciales de de x y de y pero digamos que los vectores tangente son digamos si yo cambiara la orientación de estos planos porque a lo mejor quiero la derivada direccional ¿se acuerdan de la derivada direccional? la derivada direccional lo que hacía era pues hacer un corte de la superficie en la dirección de un vector dado de antemano un vector unitario y entonces ahí calculábamos un vector por eso que lo construíamos a partir de las parciales punto el vector que teníamos bueno debe ser otro rollo ¿verdad? pero en el fondo era un vector tangente a la superficie bueno a la curva de nivel este o la sección que quedaba cuando cortábamos a través de un plan o sea mi punto es que si yo cambio los parámetros o sea estos vectores tangente se tienen en la dirección de x y de y porque en esa dirección están los parámetros si ustedes cambiaran los parámetros a generados por otros dos vectores o sea si agarraron un plano más inclinado entonces el vector tangente va a depender de la parametrización no va a depender de x y de y ¿si me explico? más o menos déjenme recuperar una nota de aquí del libro para ver si si con eso me puede explicar un poquito mejor bueno hace rato usted planteaba la de las curvas de nivel en este caso las curvas de nivel de paraboloides serían los círculos que están digamos paralelos al plano x y ajá de hecho por como estamos tomando la parametrización creo que no la más bien las curvas de nivel no no están no están pintando en este caso a ver déjenme lo voy a hacer en geogebra si es importante aclarar eso a ver este bueno miren vamos a poner por ejemplo el plano x igual a 1 ahí está x igual a como que me fui muy cerquita vean esto es fijar un parámetro ¿verdad? x igual a 1.5 x igual a menos 1 x igual a menos 0.5 bueno a ver voy a voy a dibujar todos los cortes híjole va a estar difícil hay una intersección a ver la cuadrícula más bien se va a generar por los paraboloides por las parábolas a ver si necesitamos poner otro ejemplo ahorita voy con ese ejemplo no se me desesperen ahí está bien lo que acabo de hacer es generar digamos los cortes si oculto todos estos planos inclusive el 0 ahí está lo que me queda es esto ¿verdad? son todas las secciones esto que ustedes están viendo aquí es la imagen de haber tomado un montón de líneas en el plano ahí está ¿verdad? entonces si tomo otras líneas horizontales pues estoy llevando la cuadrícula del plano a una cuadrícula en la superficie ¿se me explicó? déjenme hacer lo mismo con el tubo igual a creo que ni siquiera alcanzo a tener la 1 sí 0.5 estoy dándole valores fijos a x y a y y estoy generando planos ¿se dan cuenta? ahí están entonces este híjole 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 a ver si me salen las intersecciones esperamos que sí a ver el problema es que está muy chaparrita mi superficie bueno muy aplastada no no quiero eso a ver ténganme paciencia ya voy ya casi me doy a entender a ver si ahora sí intersección de esta con este a ver ahí está a ver nada más voy a dibujar esos tres porque creo que me va a hacer batallar un poco el dibujito bueno quito los planos ahí está y más bien la cuadrícula sí yo me equivoqué no van a ser las curvas de nivel van a ser las secciones sale vamos a quitar la superficie ahí está o sea miren ahora sí me salió bonito mi dibujo una cuadrícula en el plano ahí está no logré hacer más dibujos pero es una cuadrícula en el dominio del plano verdad y esta cuadrícula cuando ustedes le aplican la función que permite parametrizar la superficie se va a ver como una cuadrícula en la superficie o sea si ustedes observan por ejemplo estas líneas es más déjenme ver si lo si me lo puedo llevar al a ver a ver creo que aquí se ve bonito no el otro lado se veía mejor ahí miren me voy a voy a llevar esto como imagen llevar acá ya en estas partes comienza a ser bonito la representación de las superficies ¿verdad? ¿dónde está? aquí está es esto bueno necesito cortarlo a ver déjenme un minuto vamos a dejar la superficie ahí toda fea ahí está marcado y recortar 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 aquí está así entonces me llevo este cuate acá bueno ¿pueden ver la pantalla? ¿están viendo la pizarra? sí sí ok miren mi punto es ese que ustedes cuando determinan cuáles son los las direcciones o cuáles van a ser los parámetros para ustedes generar una cuadrícula la cuadrícula se genera en la superficie a partir de fíjense que estos cortes que yo hice los estoy haciendo en la dirección de x y de y y entonces eso genera una cuadrícula en la superficie miren lo que quiero marcar aquí es este esto aquí estoy sobre la superficie pero son como líneas curvas ¿verdad? ahí está un cuadrito este cuadrito fue la imagen probablemente de un cuadrito aquí en el plano y la dirección aquí en la es la dirección del parámetro x la dirección del parámetro y ¿se dan cuenta? y entonces aquí están generando ustedes este este cuadrito o sea la la función gamma perdón la función este phi mayúscula les lleva esta pareja de parámetros a este punto por eso la función vuelve a recuperar x y y y este y la f de x y ¿sí me explicó un poco más? sí pero quedó mejor ok y entonces aquí ustedes van a tener un vector tangente ya no puedo dibujarlo con otro color hubiera sido bueno otro color un vector tangente pero este vector tangente va a estar en la dirección de x y acá van a tener otro vector tangente bueno probablemente deba de ir por acá y ese otro vector tangente va a ir en la dirección de y entonces el el tx y el ty van a generar el plano tangente pero mi punto es el siguiente mi punto es que si ustedes dan otra parametrización si ustedes cambian en el plano y me dicen ok yo voy a usar otro vector v1 y otro vector v2 ya no necesariamente ortogonales como lo son el parámetro x y y porque aquí estoy hablando del vector y y aquí estoy hablando del vector j y la x y la y simplemente son estiramientos de y de j entonces si tomo otros dos vectores y aquí me refiero al estiramiento como t y al estiramiento de este como s entonces voy a tener otra parametrización de la superficie que va a ser en términos de s y de t y desde luego los vectores tangente ya no van a ir en la dirección de x y de y como son las derivadas parciales sino van a ser en términos de s y de t van a volver a ser derivadas parciales pero ahora van a ser respecto de los parámetros s y t ¿si me explico? bueno a ver si entonces tendría que ser que sean en la dirección de los puntos nuevos que están en la en la en el rectangulito ese deformado que quedó ya en la superficie ¿no? de ese que parece como hoja doblada es que me dicen ahorita como una hoja doblada como envolviendo un rayal paraboloide ajá exacto en vez de que los cortes sean perpendiculares pues yo voy a cambiar las direcciones de b1 y de b2 y los parámetros s y t o sea aquí tengo una cuando hablo de esto tengo una cuadrícula en el suelo que es o sea ideal ¿no? cuadrados de longitud 1 son mi base para generar la cuadrícula si fueran calles y avenidas pues serían cuadras de de 100 metros y de 100 metros por decir algo ¿no? este ángulos rectos y ambos ángulos rectos todo ortogonal todo bonito ¿no? la cuadrícula de un cuaderno cuadriculado ¿no? pero si ahora ustedes generan otra cuadrícula del plano digamos a través de otros dos vectores que son las cosas que estoy dibujando aquí entonces eso definitivamente y ustedes construyen una parametrización a partir de S y de T o sea de los dos vectores de la superficie entonces los planos ya no van a ser tangentes sino van a estar en la como lo indique el B1 y el B2 y eso va a generar una cuadrícula y esa cuadrícula a su vez va a permitir que yo calcule vectores tangente pero respecto de los parámetros S y T si me explico más o menos entonces la parametrización lo que hace es transforma o deforma ¿no? de de cierta manera las cosas que están en un plano los deforma hacia hacia la superficie digamos como que los envuelve exactamente y el punto aquí es que ustedes van a ustedes van a ver que esas que nosotros tenemos control de la de la superficie a partir de la parametrización y que inclusive los vectores tangente déjenme poner la definición para terminar esta discusión necesitamos ver más ejemplos por supuesto ¿verdad? hacer un un dibujito bien hecho este todo eso pero bueno miren aquí está la definición que nos da nos da Marce dice supongamos que phi es una superficie parametrizada y es diferenciable en U0 B0 ok entonces yo tengo la vamos a visualizar yo tengo aquí este tengo acá mis parámetros U y B eso es lo que está dando a entender tengo aquí U y B y aquí tenemos una una región la voy a poner rectangular para simplemente para para molestar a gusto ¿verdad? vamos a pensar que este es omega y entonces tienes un esta es una región de R2 por supuesto si nos lo llevamos al dominio de R3 a través de una función phi una parametrización que es a la que está haciendo alusión este este relajo entonces voy a tener una voy a tener una superficie en el espacio una superficie que va a estar cuadriculada déjenme ponerles aquí una idea de superficie y supongan ustedes que la cuadrícula pues no se hace este los dibujos que luego ve uno en las predisponiéndome mucho los dibujos que luego ve uno en este en los documentales donde les hablan acerca de la relatividad ¿no? ya los que son físicos seguramente saben de lo que hablo bueno ahí está el espacio que se curvó y les ponen ahí una cuadrícula este donde que se ve más deformada en donde está donde está la masa ¿no? bueno en fin entonces la función phi va depende de dos parámetros y déjenme marcar aquí supongan ustedes que aquí tienen un punto y que aquí están las direcciones de los parámetros ¿verdad? esta es la dirección de u y la dirección de b entonces ustedes se lo llevan a través de la parametrización este a este punto es al que le está llamando la definición u0 y b0 y a través de la parametrización lo lleva no sé aquí déjenme ponerlo para que lo para que lo pueda mencionar ¿no? entonces esta curva es una curva es en lo que se convertiría es un rectangulito de aquí y esta otra curva es en lo que se convertiría la otra dirección o sea un rectángulo perfectamente puesto aquí de u y b se convierte en estas cosas a lo mejor este si lo pongo en el plano pues se representa como no son tan cuadrados como tal ¿no? pero bueno esa es harina de otro costal aquí pongo yo dos direcciones y entonces voy a calcular dos vectores tangente el punto aquí es que quiero que ustedes observen que aquí va a salir un vector tangente pero en la dirección de u no en la dirección de la x de aquí ¿está claro? o sea x y z son los el nombre que nosotros le ponemos a las paredes donde está digo los ejes perpendiculares es una base para el espacio euclidiano en el que estamos trabajando pero este vector tangente va me cortaron la inspiración ¿verdad? algo pasó con mi red sí algo pasó se cortó la transmisión pero ya bueno ahora este ahora sí ¿ya ven de nuevo? sí ya se ok vamos a este les decía ya con esto cierro este punto de aquí yo lo llevo acá vamos a voy a marcar ya con esto dejamos en paz este tema por el día de hoy bueno terminamos que reaccione esto sale U0 B0 la imagen de esta pareja que definitivamente es un punto en tres dimensiones el punto que les estaba platicando era este que el vector tangente no tiene que ser tan grande yo lo dibujé así para destacarlo este el vector tangente va a ir en la dirección que diga la U y el otro vector va a ir en la dirección que diga la V sale entonces por eso este Margen les está diciendo aquí en las definiciones miren FI es una superficie este digamos si tenemos fijo U0 o sea dejo fijo un valor aquí U0 entonces aquí se está moviendo la V ¿no? lo que les decía se mueve la V entonces probablemente va a haber un plano de corte aquí pero ¿qué dirección va a tener ese plano de corte? si lo ponen en el suelo va a tener la dirección ¿qué les diga? la V ¿sale? y esta dirección B no tiene por qué coincidir con Y ese es mi punto ¿sí me explicó? si ahí se pierde el paralelismo digamos si ajá ¿dónde son? no 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 exacto porque U y B van a ser los escalares por los cuales multiplico los vectores de dirección que generan la cuadrícula en el espacio tridimensional ¿sale? entonces miren por eso es que en la definición del vector tangente nosotros vamos a tener por ejemplo T de T de B que es el que acabo de dibujar que es este primero nos dice que es la derivada parcial fíjense con la anotación la derivada parcial de la phi respecto de B ¿sale? o sea derivo la parametrización respecto de y eso qué demonio significa es la derivada de la función x respecto de B evaluada en el punto 0B0 y la derivada parcial de y respecto de B en un 0B0 o sea el vector tangente depende de las derivadas parciales tanto de la x como de la y donde la x y la y ahora sí son las imágenes a través de esta parametrización o sea ustedes tienen la phi de los la phi de de U y B ustedes lo que tienen aquí es x de U y de B y de U y de B z de U y de B entonces tienen tres coordenadas que dependen de dos variables y entonces cada una de estas funciones las van a ustedes a derivar parcialmente respecto de B si es que quieren calcular el vector tangente o sea en otras palabras el vector tangente en la dirección de B es las derivadas parciales respecto de B evaluadas en el punto P o sea en este punto P este verdad la parcial de Y respecto de B en el punto P la parcial de Z respecto de B en el punto P punto Y J y K ¿sale? es un vector lo que están haciendo es ¿quién es este vector? pues este vector tú esperas definirlo igual a este en términos de los que generan al espacio Y J y K ¿sale? entonces lo que tienes que hacer es derivar todas las parametrizaciones respecto del parámetro B punto con el vector Y J y K y esto te genera un vector que definitivamente vas a tener que expresar en términos de este en términos de I J y K pues porque vive en el espacio X y Z pero que finalmente quien está diciéndote cuál es la dirección es la dirección de la parametrización la U y la B ¿sí me expliqué? Sí bastante bien lo mismo con U ¿verdad? la notación que usa Marzen es la parcial de FI respecto de U y entonces de nueva cuenta la parcial de X respecto de U la de Y respecto de U la de Z respecto de U es completamente análogo ¿no? Evaluado en el punto ¿por qué evaluado en el punto? porque bueno como ustedes ya conocen las derivadas parciales dependen por supuesto de cuáles sean los valores X Y bueno en este caso U y B esto es un número nada más esto también es un número y esto también es un número son los escalares de los ¿sale? entonces tiene sentido ver a U y B como este un tener a U y B como vectores en tres dimensiones expresados en términos de I, J y K pero generados a partir de las derivadas las derivadas parciales de la parametrización ¿sale? y bueno entonces si ustedes tienen las dos derivadas parciales respecto de la parametrización por supuesto ustedes pueden calcular cuál es la ecuación del vector tangente del plano tangente ¿verdad? ¿cuál será la ecuación del plano tangente? bueno lo vamos a poner el lo vamos a poner aquí y ya con eso termino y por supuesto vamos a seguir revisando este tema en próximas fechas entonces este vamos a dar ejemplos de todo esto entonces plano tangente para empezar ¿dónde tienes que estar? tengo yo que estar en phi de u0 b0 ¿sale? este es un vector p de posición me voy a parar aquí es este valor del origen me muevo a este vector de posición más este bueno a este vector es el vector es el vector es el vector de posición voy a tener u por el vector tangente u más b por el vector tangente b y esta sería la ecuación vectorial ¿sale? la ecuación cartesiana ¿cuál será? bueno necesito para esto definir quién es mi vector normal el vector normal a la superficie adivinen quién va a ser quién será que dice el producto el producto cruz exacto ¿verdad? el producto cruz de esos dos vectores entonces y si tienes un punto aquí un punto q pues vamos a restarle el phi de u entonces la ecuación cartesiana se va a obtener a partir de n punto vector q que me dice un punto de la superficie que desafortunado mi punto q ¿verdad? lo puse justo afuera de donde estoy dibujando aquí vamos a ponerlo ya está el vector q le voy a quitar este bueno un vector q que definitivamente es la imagen de otro q' de aquí en la parametrización ¿no? o sea porque no voy a tomar la resta como tal ¿no? este va a ser un punto bueno perdón del plano del plano tangente ya me estoy distrayendo porque ya tengo el tiempo encima entonces q menos el vector de posición el vector de posición va a ser phi de u 0 b 0 ¿sale? si q q es un punto del plano por eso lo estaba dibujando ahí ¿verdad? muy bien un punto del plano tangente que no tiene que ser imagen de la parametrización exactamente entonces aquí tengo yo este punto ¿sale? y aquí de esto sale la ecuación cartesiana ¿estamos de acuerdo? porque este producto punto con la resta lo que me genera son estas ecuaciones que por aquí Arturo nos había mencionado hace rato estas de aquí ¿verdad? o sea esta ecuación es esta misma la de un plano solo que n es un vector particular digo si es un vector particular el producto cruz de los vectores tangentes y p es un vector de posición que es precisamente un punto en la imagen de la parametrización o sea el es el punto de tangencia ¿me explico? ¿sale Valé? sí muy bien muy bien entonces este alguna duda algún comentario que tengan hasta aquí haremos ejercicios posteriormente supongo ¿verdad? como decía hace rato ya es así con reflexiones y todo eso ajá sí todavía vamos a trabajar ejemplos y este y ver algunos detalles si ustedes pueden ir revisando los ejercicios de la sección de la primera parte del capítulo siete del libro de Marsden está muy bien este también vamos a usar algunos ejercicios de de tomas entonces pueden ir echándole un ojo a eso de aquí al sábado nos vemos el sábado ¿eh? salvo que hubiera algún detalle yo les aviso un ratito antes unos días antes del sábado si nos vemos el sábado porque este miércoles pues es feriado y no nos vamos a poder ¿sale? de veras una pregunta el sábado hubo ya no este sí sí me conecté sí estuve pero me decían el abandonado como dice la canción no se preocupe disculpe la ropa no vino la verdad no no me pude conectar no se preocupe no pasa nada este por ahí fue información cruzada de las dos partes no hay ningún problema no tengo ningún problema pero el siguiente sábado sí nos vemos muy bien entonces este si no hay preguntas comentarios vámonos a desayunar cuídense mucho y este nos seguimos viendo salve pues felices fiestas que estén bien igual que estén bien hasta luego profesor gracias bye